Hola mis amigos, buenas tardes Soy su amigo el gallo pavo, el gallo del corrido Cantante y compositor del puerto de Acapulco Amigos, hoy nos venimos a grabar a la bonita playa de El Golfito Y estamos en Dominguito Alegre, 20 de octubre, mis amigos 20 de octubre del 2024, aquí en El Golfito Vamos a recorrer toda esta bonita playa Para que ustedes sean testigos de como esta, pues esta bonita playa Miren amigos, hoy es domingo y la playa está llena, llena Ahorita van a ver ustedes estas imágenes Que ya ven que acaba de pasar el huracán Tiene tres semanas que pasó el huracán Dejó esto, pues, por los suelos Y miren como se está recuperando O ya se recuperó el puerto, más que nada Ahorita les voy a mostrar Como hay de turistas Tal parece que todo el turismo quería Ya estaba ansioso por venir a las playas Y miren, así se están comportando Todas estas playas Ahorita les voy a hacer un zoom de acá Para que ustedes vean como está de gentío De gentío Está llena la playa, llena, llena de gentes De turistas De turistas Acá está la papagayo, está, miren Ahorita vamos a recorrer a toda Así que Los invito a seguir este video Miren, ahorita son las tres y media de la tarde Estaba el solazo Bien bueno Pero como que acaba de ocultarse el sol Y se puso medio cenizo el cielo, miren El cielo está cenizo Cenizo, cenizo No hay este sol Como que se ocultó el sol Y no son nubes Así nubes, nubes como para llover Simplemente son nubes pues Pero Taparon el sol Y pues Ahorita Se siente medio fresco Porque se tapó el sol Pero hace ratito que estaba en su apogeo Cuidado, estaba bien caliente Con mucho Mucho calor La bahía se ve preciosa Amigos, miren La bahía se ve preciosa Esta es la playa del golfito Amigos Saludos banda Saludos Ahí está la abandononota Aquí siempre hay mucha piedra Es un banco de piedra Que está Y que siempre saca Mucha piedra Miren Mucha grava Saca mucha grava Es la única Partecita De toda la bahía En que saca Grava Porque yo que he recorrido Todas las playas Les digo que En ninguna otra playa Se ve esto Más que aquí ¿Quién sabe por qué? ¿Qué fenómeno ocurrirá? Para que saque mucha grava Aquí A ver ustedes Si me dicen Si saben Miren Mucha grava Ahí está la playa Miren amigos Como está de llena Llenísima Llenísima Hace apenas 15 días Esta playa Estaba Tirada por los suelos Amigos Tirada por los suelos Hace 15 días Y mira ahora Miren para allá En aquel lado También Ya lo vieron En la playa En la playa El Golfito Acuérdense amigo que cuando Escuche yo música Me voy a quedar silencio Aquí ahorita no hay música, no la escucho ¿Por qué me voy a quedar silencio? Porque Este No sé si esa música que se escuche Tenga copyright O sea el copyright es el derecho de autor Y cuando es así Youtube me Me sanciona o me bloquea Hasta que borre la canción Si te dan la opción de borrar la canción Pero al borrar la canción Se borra también todo lo que haya Estado hablando yo Por eso mejor no hablaré No hablo Mejor me quedo calladito Calladito te ves más bonito Dice el dicho Hay mucho turismo ahorita amigos Mucho turismo Aquellos Aves de mal agüero Que decían que no vinieran a Acapulco Miren Como que no les hicieron caso Amigo Brother Saludos A ver A ver A ver Dile pues Dile Es lo que le estoy diciendo yo A ver Pero dile tú Aquí los esperamos Ya son bienvenidos Ya no hay Está bonito la playa aquí de Acapulco ¿Cuántos cocodrilos has agarrado? Nada No No es pura Es pura mentira Venganse Venganse Está muy limpio Ahorita está muy tranquilo el mar Para que vengan a disfrutar con su familia Ya ves mis amigos Para aquellos que decían que había cocodrilos Y que decían que no vinieran a la playa Puro chisme amigos Puro chisme Venganse Ustedes venganse La playa está bonita Miren el gentil que hay A esa gente no les van a poder engañar Ni les van a poder decir que no vengan Porque ellos miren como quieran se vienen Pero es mentira No hay cocodrilos Así que Ahí está lo que dice aquí el amigo Aquí los vamos a esperar Sean bienvenidos A la playa de Capuchito Aquí en Papagayo Ya está Saludos pues Nos vemos Nos vemos Pues ahí están mis amigos Tengo la moto amigo La moto Y aquí los vamos a deixar En la calle La ciudad de México ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están pasando? ¿De dónde nos visitan ustedes? De la Ciudad de México ¡Qué bueno! ¿Cuándo llegaron? El viernes ¿Y se van? ¿Hoy? ¡Qué triste! Bueno, espero que Regresen ahora en Diciembre ¿No? ¡Gracias! ¡Que la sigan pasando bonito! ¡Nos vemos! ¡Saludos! Pues ahí están mis amigos Unos seguidores del canal Ellos me llamaron Y pues yo Atendí su llamado Muy bien mis amigos Y llegamos al final de este bonito video De la Playa El Golfito Esperando que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Saludos para todos ¡Ahhh! ¡Hasta la próxima! A la próxima! ¡Ahhh! ¡Gracias! ... ¡A la próxima! Gracias.